Sí, como bien decís, este es un evento programado por la Regional 4 del Motociclismo, que bueno, había que esperar la realización de la carrera del CAN de Santa Clara, porque si de haber llovido nosotros no podíamos usar la fecha suplente de Santa Clara. Al quedar así, bueno, vamos a tener la suerte de disfrutar este fin de semana de nueve excelentes categorías, que son las correspondientes al campeonato del Centro Santa Fecino. Y bueno, yo creo que está todo dado, a nosotros nos viene bien como organización también en la previa ir armando todo el circuito y todas las cosas como para que vayan quedando en orden. ¿Cómo va a ser un poco el cronograma del día domingo? Porque hay que tener en cuenta que la particularidad que tiene el Zonal es que es esa sola jornada. Exactamente, solamente día domingo a partir de las nueve de la mañana con pruebas, series y finales. Y bueno, también con muchas ansias, ya que bueno, acá ya tenemos varios chicos que han arrancado. Creo que son más de 15 que hay acá chicos, así que muchos. Así que bueno, expectativa grande, ¿no? Para ver lo que va a pasar este fin de semana, que va a ser la quinta fecha que va a tener este Zonal. Así que bueno, como viene el año, creo que más de 100 motos tendremos casi seguro. Vamos a hacer un poquito de hincapié con esto porque lo veníamos anunciando también antes del gran paso del camp. Los chicos que les gustan los fierros pasan por el Zonal y bueno, San Carlos no es la excepción, como bien decías el número. Exactamente, sí, son muchos chicos, más de 15 creo de que me dijeron. Así que bueno, creo que puede venir la gente, ¿no? Creo que apoyar mucho porque, así que bueno, veremos creo que un gran domingo, ¿no? Con varios chicos de acá que bueno, en sus inicios, diríamos, en el motociclismo. Exactamente. ¿Cómo está la pista? ¿Cómo está el previo? No, el previo está perfecto, es decir, hace bastante tiempo que se viene trabajando, está todo en condiciones, falta mañana los últimos detalles al circuito, pero está bastante adelantado todo, solo hay que esperar que el tiempo nos acompañe, yo creo que como están dados los pronósticos vamos a zafar bastante bien el domingo, ¿no? Y bueno, esperamos indudablemente a toda la gente de San Carlos, como bien decía Willy, hay muchos chicos, que venga la familia de ellos y que venga ya que tienen la oportunidad de disfrutarlo acá en San Carlos, que lo aprovechen. Claro, y es una, como bien dice, pre-camp, ¿no? El eslogan un poco de este sonar. Exactamente, ya se viene haciendo todo el año, así que bueno, esperemos, ¿no? Para después el 21, bueno, arrancar con todo ya el plato fuerte, ¿no? Que es el camp. Exactamente, ¿cómo viene justamente también un poco el camp en este 2019? Creo que no viene tan castigado con la lluvia, ¿no? No, pero hubo un par de suspensiones, lamentablemente, para las instituciones que le tocó, es decir, lo que le tocó, encima le tocó los dos fines de semana, cosa que le ha hecho perder la fecha, es lamentable, indudablemente, pero viene muy bien el camp el fin de semana pasado en Santa Clara, a la presencia de 180 y pico motos y muchísima gente alrededor del circuito, bueno, yo creo que está preparado como para que San Carlos no sea la excepción, es otra de las tradicionales del certamen, junto con Santa Clara, por lo menos somos las dos instituciones fundadoras que quedan hoy dentro del certamen, y bueno, con respecto al pre-camp, justamente pre-camp, porque también junto con el sonar aparecen un montón de pilotos que vienen a entrenar para el certamen dentro de 14 días, ¿no? Bien, así que bueno, hecha entonces la invitación, mucho trabajo por aquí, así que ojalá que la gente responda. Bueno, sí, esperemos, bueno, de que se arrimen, tempranito nomás, porque a las 9 ya arrancaría todo el fin de semana, el día domingo. Bien, y bueno, y en el marco justamente de invitar a toda la gente, ya teníamos dicho el horario y demás, ¿cómo va a ser el tema también de las entradas? Bueno, las entradas cuestan 200 pesos ese día domingo, ¿no? Yo creo que es un precio muy accesible para toda la jornada del motociclismo, y bueno, si tenemos que hablar de un precio acomodado para las entradas, el del certamen argentino de motociclismo a 300 pesos los dos días, es realmente una oportunidad para no dejarlo pasar a toda aquella gente que le gusta y la que realmente quiere ver lo que es el certamen y ver lo que es el espectáculo del CAM, es un momento ideal para hacerlo.